A raíz de que la continuidad del proceso judicial del caso de corrupción Odebrecht se fijara para el 23 de enero del próximo año, el dirigente político franco-macorizano Juan Tavares dijo este viernes que esperará concluya conforme a lo esperado, aunque consideró aún faltan implicados en el banquillo de los acusados. Que el caso de Odebrecht, por estar la justicia dominicana secuestrada, es decir, al servicio de la corporación que se llama PLD, era un show de mal gusto lo que se estaba efectivamente montando. Entonces, en aquella oportunidad apareció como una postura tremendista de Alianza País, sin embargo, el discurrir del tiempo y de la historia nos ha dado la razón. Nadie está cuestionando de manera personal al juez Francisco Ortega Polanco, sino a la entidad a la que él pertenece, que es la Suprema Corte de Justicia, que está controlada políticamente por el PLD. Entonces, cuando un órgano tan importante que tiene que administrar justicia no es independiente, entonces no hay oportunidad para el pueblo de que ese órgano opere con la independencia requerida para que entonces la justicia castigue a los que violan la ley. Se refirió además a la necesidad de que se conforme una coalición entre partidos con miras a las elecciones del 2020. Y prácticamente esa coalición de partidos entre lo que está la opción democrática de Minú, el PHD del Éxido Paula, Dominicano por el Cambio, donde está el PRSD de Descamps, y donde está Alianza por la Democracia. Nosotros estamos animando a esa coalición. Incluso le hemos planteado a la Junta que nos permita ir en coalición a primarias abiertas. Solo decidió Alianza por el pasado domingo. De tal manera que esa coalición de partidos está a su vez creando las condiciones, yo admito, para que entonces podamos hacer un bloque mayor o que implique otros partidos políticos y otras instituciones sociales, como Marcha Verde, y otras coordinaciones que se han creado en la República Dominicana para hacer esa gran coalición política. Johnny Cordero, NTN, su noticiero regional.